El club lleva muy dentro, dentro de mí No te olvidaré Es verdad, es verdad que no te olvidaré Todo se ha borrido Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Y estoy consciente que un día esto tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Pero que no sé Puedes seguir tu camino Ya tengo bien entendido Que me ha tocado perder ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Déjame! ¡No te preocupes! ¡Lárgate! 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 De la mañana Tú durmiendo yo Muchas gracias Chafarrita es la causa De lo que me está pasando Seguimos que lo dices Si este mal, mal de amor Mi amor Así luego Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué contra mí Las cartas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se treman los pies Pero se treman los pies ¡Gracias!